Este, lo que vais a hacer, hazlo rápido porque hay que empezar el programa de una vez. Listo, ok. ¿Viste? Bueno, no podemos estar en... El intro, para empezar este programa lo que vamos a hacer es un concurso, que se ría de último, gana. Bueno, porque es fácil ir con tus concursos. Dale, un, dos, tres. Ni siquiera me doy risa yo mismo. Y directo desde Caracas, Venezuela, sean todos bienvenidos. Este es el 9 de La Mala Conexión. Este web show fundado por Sofía Inver, hace muchos años, cuando trabajaba con Nelson Bocaranda y que ahora nosotros somos esta nueva generación de relevo. Así es. Así que, muchas gracias por venir, será hasta la próxima semana. Gracias. Muy buena idea. Muy bueno. Muy buena idea usar a Sofía Inver. Ya puedo sacar la botella. De repente cuando vamos por el 13, ya no existe Sofía Inver y tendremos que poner una cintica negra aquí en la esquina. Pero bueno, mientras estés viva, que viva tu museo que te quitaron. Exacto. Muy bien. Muy bien. Hoy tenemos casa, Jenny. Estamos felices que se escuche el museo. ¡Venga! ¡Venga! Como pueden ver, ya estamos sacando planta del público. Como pueden ver, esta no es mi sección, así que voy a aplaudir. Mira, vamos a aprovechar que tenemos a Alex Goncalves, un experimentado presentador de televisión, para que nos cuente cómo hacían en Benevisión para aplaudir. Estos son secretos que estamos sacando al aire. Secretos de producción de televisión. Exacto. Primero los meten a todos en autobús desde Cagua. Los llevan a la guerra de los sexos, le dan un cachito, le dan un cuartico de jugo y son 12 mil bolívares. Y por eso aplauden con mucha ganas. Cuando dicen, ¡Venga! Y un pañuelo. Lo del pañuelo es de la nueva generación. Eso fue un paso adelante la... Alex, cada vez está más lejano tu regreso a Benevisión. Mientras tanto, José Vieira... Sí, sus pies. Oye, segunda vez que no me armó este programa José Vieira. José Vieira era un presentador de los 80, que tenía un programa que se llama Siga la Pista. Oye, dale, momento retro. Y con ustedes, Bob y Comedia. Sean, Bob y Comedia. Ustedes lo recuerdan por programas como Chamocropolis. Y la pasábamos bomba. ¿Qué será de la vida de Marcia, mi compañera? No, Mercy. ¡Mercy! Ya hasta me olvidé a quién es tanto. Ya se lo he olvidado cómo se llama. De tu vida, Mercy. ¿Mercia es la esposa? ¿En serio? Sí. ¡Hilan, retírate! Y uno de los extras de Harina de Otro Costal por Benevisión Edfield. ¡Bien! ¡Qué bien! También me reconocerán. Por los critters. Sí, los critters. También. Hoy queremos agradecer porque de verdad nosotros no apostábamos ni medio peso por el programa 8, pero nos fue muy bien. Muy bien. También. Gracias, gracias. ¡Venga! No fue tan bien que Roque Valero le gustó el programa. Arroba Roque Valero. Saludos Roque. Nos escribió un Twitter diciendo que le había gustado. Claro. ¿Cómo sonaría eso? ¿Cómo sonaba el Twitter? Porque yo lo leí, pero de haber sonado algo así como... Me gustó bastante el número 8. Me encanta la mala conexión. Porque esta es Bill Styler, que es con Calder. Y Bobby Comedia también con su sección. ¡Bien! 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 Roque Valero. Maravilloso. Este... Ricardo Luna hubiese dicho que si me gustó el 8 o el 8 le gusté yo. Me gustó el 8 o el 8 le gusté yo. Es el 9. N-A-N-I-G-H-D. Seguimos. ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, de verdad, nos fue muy bien con el 8. Seguimos con el éxito bastante en este mayo imbatible. ¡Batible! Y bueno, comencemos con las recomendaciones web, que aparecen justamente... Tapan a Bobby. Aquí tapan. Las recomendaciones web, bueno, comenzamos con unos panas que son de acá también, que se llaman Los Critters. ¿Se hacen llamar Los Critters? Sí, sí, Los Critters. ¿No? Tú los conoces muy bien. Sí, es una página que ellos hacen críticas de películas con un estilo bastante particular y ellos hacen, tienen una radionovela. Entonces invitan a personas reconocidas del rock nacional. Por fin le dimos uso a esta pantalla, ¿eh? La tecnología llegó a nosotros. Por fin le dimos uso a esta pantalla, aparte de revisarme la planela y joronarme el cabello. Esta es la página de Los Critters, que es loscritters.wordpress.com. Entonces ellos tienen una radionovela llamada El Show del Terror. Ellos mismos escriben este tipo de historias y crean un archivo de YouTube donde se puede ver incluso hasta el making of de cada uno de esos episodios. Y pues tienen que verlo porque están muy finos, son otros que están haciendo shows en la web y por eso los apoyamos. Y el show del terror tiene, bueno, tienen que escuchar el de la banda Charlie Papa, que ese capítulo se llama Hacer un Videoclip no cuesta caro. Y los pueden seguir a través de Twitter. Aquí tenemos ya el Twitter también de Los Critters. Son Los Critters, así como esa película terrible de los 80, Los Critters. Que eran los Gremlins de bajo presupuesto. Exacto. Pero eran como más gorditos Los Critters, ¿verdad? Los Critters eran como unas pelotas ahí. Era como si Los Gremlins, o sea, Un Gremlins hubiera tenido sexo con uno de estos chubaquitas chiquitos de la Guerra de la Galacha. Un Ewok. Un Ewok, exacto. Eso era Un Critter. Bácala. Pero te voy a decir una cosa, los Gremlins eran una parte. Mira, hace 20 años había una famosa compañía de helados, antes de que la compraron otra franquicia más grande de helados, en la que, bueno, era Tío Rico. Entonces, Tío Rico regalaba unos panfletos en los que uno le pegaba la tapita del batibate y tenía que decir el guismo, ¿sabes? El guismo que era como que el... El bueno de los Gremlins. Exacto, sí. Entonces, tú tenías que decir seis y te daban un peluche. Y eso me recuerda a la coreografía de esa época. ¿Se recuerdan? Vamos todos, de frente, de lado, de frente, de lado, de frente, de lado. Ya ni te aplaude tú. Ahí está, ahí está. O sea, yo lo pensó, hijo, porque de verdad esto ha sido un momento What the Fuck en vivo. Cuidado. Por cierto, eso lo quería decir. Voy a estar pendiente porque Alex siempre lanza el momento What the Fuck sin avisarnos. Hoy voy a tratar de casarlo para saltar ahí. Estén pendientes ustedes también. Bueno, visiten... What the... Esto puede ser muy divertido, ¿puedo aguantar? Losquitter.wordpress.com De hecho, señor director, podríamos rodar capaz unos traguitas seguros. Exacto, un pedacito. Vamos a poner un pedacito de cuál, ¿de el de Charlie Papa? Sí, de Charlie Papa. Ah, bueno, ok, muy bien. Entonces, ahora vean el show del terror en un pedacito. Sí, ¿no? Sí. Dale, pues. Regalo. Muy buenas noches, amantes del rock nacional. Yo soy Don Alberto Segoja, su fiel narrador. Y el día de hoy haremos un contacto con la banda merideña Charlie Papa, quienes se encuentran grabando un videoclip en el estado Trujillo. Aló, Matías. Pana, te llamamos desde los estudios de la radionovela del show del terror. Sí, este, bueno, todo fino. Pana, el clima está muy jodido. Estamos grabando todo el último plano y no podremos hacer la entrevista. Saludos a todos por allá. ¿Cómo es que enseñamos su programa? El show del terror. Mira, como pueden ver, esta es la pantalla principal de lamalaconexión.com. Todos los martes nos pueden ver en vivo. Aquí está la gente. Cuidado, estamos detectando ahorita en el chat a Henry Cuica del Templo Pagano. Él engaña niñitas y también estafa a señoras para quitarle nada más el mercado. Así que cuidado con Henry Cuica del Templo Pagano, súper peligroso. Sí. No voy con un momento de what the fuck todavía. Estaba en el Twitter un día reflexionando y dije, ¿qué puede hacer este país un poco más bizarro que nuestro presidente ya tenga Twitter y que se crea que ya es el dueño de Twitter y bla, bla, bla? Que ahora se ponga hasta a competir entre el presidente por followers. Y que solo tenga 3.400.000 menos que Barack Obama. Yo creo que lo que puede hacer más bizarro a este país es que... ¡El momento, what the fuck! Es que nosotros nos unamos en una campaña maravillosa para traer en vivo a estos grandes de la canción latinoamericana. Grandes baluartes de la música folclórica. Que es como lo es Delfín, Wendy Zulca y la Tigresa del Oriente. Voy a bajarle. Ok. Baja, flica. La Tigresa no sigue ya. La Tigresa no sigue, saludos a la Tigresa. Del Oriente. Ahí está, como ves, el pasito. Vamos a hacer un concurso, de hecho, de aquí imita el pasito de Delfín. Ok. Pero ya va, tú quieres traerlos a Venezuela, ¿es el plan? Yo creo... Es a eso a lo que te refieres, Alex. Tenemos que hacer un telepotazo. Un telepotazo. Un huepotazo. Un huepotazo, un malpotazo, para traer a esta gente a que toquen el Mulán. O a que se dan disparados por un kamikaze. Puede ser también. Y como nos están viendo en toda parte de Latinoamérica, la gente del Perú los puede deportar de una vez. Bueno, aunque el Delfín es de Ecuador, por si acaso. No importa. Todos caben en la misma carpa. Chiquitica. Aunque podemos disfrazar a Lila Morillo de la tigresa y pasa, ¿no? Sí. ¿No será? Entonces, yo creé el hashtag de la vaca por Delfín, Wendy y... ¿Y la tigresa? Y la tigresa, exacto. ¿Un hashtag? Un hashtag. Vamos a hacer una vaca para recoger, me parece bien. Para traernos, darle casa y una petro casa. ¿Podrá eso ser posible? Solo ustedes son capaces de hacerlo. Muy bien. Así que, a través de la mala conexión... El pasito de Delfín. ¡El pasito de Delfín! Ven, 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 ven. Maravilloso, Delfín. Lo único que puede superar esto es... Oh, no. ¡El momento va a dar guas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a eliminarlo! ¡No le atiendas! Exacto. Jonathan está llamando. ¡Vamos a responderle! 各á, ponlo en tu cámara. Me siento en la obra del gato. A ver, ahí estamos nosotros. ¿Dónde está Jonathan? Hola Jonathan, bienvenido al programa, gracias. Más o menos esto es lo que se trata del skypeazo. Entonces Jonathan, ahora nos tienes que mostrar algo que tengas en tu casa. Moca. Bueno, tengo este moco que me salió ya y no lo saqué. Vamos a colgar y vamos a darle... Promoción no válida para los que están dentro del estudio. Ahí está, ahí está Daniel. Ahí va, Daniel. Bienvenido, eres el primero que aparece en la mala conexión. Daniel, es el momento en que muestras alguna cosa fina en este momento ya. Qué fina está la nevera. La nevera está buenísima hermano. Ok, ahí viene. Puedes sacar la cosa fina. Ahí está. Esto es skypeazo. Sonó como un chatroulette. Wow, es un... Totem. Es un... ¿Qué es eso Daniel? Bueno, aquí podemos ver cuadro a cuadro que Daniel Castillo tiene un... La primera escultura que se hizo de Trino Mora. Así se tomaban las fotos en el pasado. Trino, ponte ahí que te voy a tomar una foto. De todos modos, yo creo que este... Creo que Daniel no nos puede escuchar en este momento. Vamos a intentarlo con otra persona que quizás tenga una mejor colección. Tenemos a Daniel Castillo. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Daniel, rock and roll Daniel. La primera es José. Eso es algo muy fino que él tiene en su casa. Y aquí está, Cristina. ¡Cristina! Saludos a Cristina. Otra... ¿Cómo estás? ¿De dónde eres Cristina? De Maracaibo. ¡De Maracaibo! ¡Maracaibo! ¡Internacional! Llegamos hasta Maracaibo. ¡Qué impresión! ¿Qué cosas finas nos quieres mostrar? Yo tengo un libro de colección de Star Wars. No sé si lo ven bien. ¿Y ese es tuyo o se lo robaste a algún hermano? No, es mío. Y con los tesoros reunidos por Lucerfield durante 30 años. ¿Y qué uno puede conseguir en ese libro? Bueno, puedes conseguir desde cintas de tiras de fotos. Claro, son todas imitaciones, ¿no? Si pueden... es difícil de ver. Que dice como hace acento como maracucho. Cintas de la película. Entradas. Y ya se los muestro. Entradas de... Reproducciones, entradas de circo. ¡Qué fino! A ver, así. ¡Grabí, que no, coño! ¡Qué fino! ¡Está burra bueno! Cintas de historieta. ¡Wow! Porque pesa un montón. ¿Y eres tan fanática así de Star Wars, tú? Eh, bueno, no. Yo me lo meto, pero esto lo compartimos los dos porque nos gusta bastante. El libro es en español. Y, bueno, muestra una cantidad de cosas interesantes y finas. Eh, desde recibos de pago de hoteles, donde también salen las partituras de ciertas canciones. A ver... ¿Qué la vas a decir aquí? Mira, Cristina. De verdad que... Creo que es una de las cosas mágicas que hemos mostrado en el programa. Después de esto me pongo un cigarro. Y de verdad, muchísimas gracias. Aplausos, Cristina. ¡Firma, Cufiro! ¡Firma, Cufiro! ¡Carla Fernanda, en vivo! Carla, ¿de dónde eres, Carla? Eh, bueno, yo estoy viviendo ahorita en Caracas, pero soy de Acarihuas. De Acarihuas, muy bien. Acarihuas. Muy bien, muy bien. Y repite lo que nos dijiste al comienzo, que porque estás en el Escaipazo, ¿cómo hiciste para estar en el Escaipazo? Corrí de la universidad para venir al Escaipazo. Muy bien, Carla. ¡Desde Acarihuas hasta Caracas! Carla, grrrrr. Ok, ¿qué nos vas a mostrar? Bubis, 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 bubis. Pequeños para el primero. Ajá. Este, bueno, yo, yo, su bailarina. Y entonces, así como Edvil va por el mundo, Carla también va por el mundo. Ok. Eh, bueno, en uno de mis viajes por el mundo, en una gira, estuve en Italia. Y conocí a unos amigos de Montenegro. Y bueno, a mí me gusta, a mí me gusta coleccionar planelas finas. Así como la que tengo ahorita, dice Burnett. ¡Guau, guau, guau! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Estaba ir cambiando sus franelas en... ¡Chivo, por mío! ¡Guau! ¡Woo! Ajá. Bueno, entonces, uno de estos amigos que conocí, me dijo que le intercambiara una franela que él tenía por algo mío. Bueno, yo le di una bandana y él me dio esto. Volleyball Team de Montenegro. Ah, está cool. Ahora que se la ponga, que se... No, no. Bueno, entonces, si quieren les puedo mostrar más franelas finas que tengo, pero tengo que pararme a buscarlas y no sé si tienen tiempo para eso. Me dicen que no tenemos tiempo, pero igual muchísimas gracias. Un aplauso para Carla. Carla, mira. Simplemente David. Simplemente David. ¡Woohoo! David, ¿de dónde eres, David? De Barquisimeto. De Barquisimeto. ¡Bien! 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 Mira, muy bien. Me gusta que sea corporativo con la Mega, donde sea. Ok. Figuritas de Kubrick Craft. ¡Mira, qué fino! Del video de Blur. De Blur. No solo tengo este. Tengo estas. Tienes el coffee y tienes el cappuccino. ¡Arturito! ¡Arturito! ¡Oh! ¡Oh! Tengo a Paul McCartney. ¡Oh! ¡No le hagas eso a él! Tengo las figuritas de un juego de LucasArts que se llama Tentacles. Este era el malo en Tentacles. Me encanta Tentacles. ¿Los hiciste tú? Tentacles, claro. Ahora en su nueva temporada, gracias a Animal. ¿Los hizo él? Tentacles. Y este es el Tux de Linux. Wow, dude. Pero estamos llegando. Linux. Linux es como Tumblr, ¿no? Linux es el amigo de Charlie Brown. Ah, Linux. Tumblr. 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 Bobby, ¿cómo no vas a saber qué es Linux? No, yo sé que es Linux. Yo sé que es Linux. Mira, David. Eso lo haces tú. Sí, no. Hay una página que se llama Kubrickraft.com. Que ahí tú tienes toda la gran cantidad de figuritas. Está Barack Obama, está muchas series de televisión. Tú las imprimes y él te indica cómo cortarlos y todo. Y estas fueron las recomendaciones web Consimplemente David. Sí, Consimplemente David. Qué fino. ¿Cuál es tu Twitter, tu arroba? Arroba ratonilofe. Ratonilofe. Ah, pur de fácil. Acabas de conseguir 150 y 0 mil seguidores. Ratonilofe, vaya. Saludos a Barguisi Metal. Vale, Lu. ¡Uh! Bueno, así terminamos el escalpazo. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Éxito rotundo. Este es el momento autogol del programa. Ya lo hizo la vez pasada BoyComedia con BoyComedia.com, una página maravillosa. Lo consiguen de todo, ¿eh? Y ahora viene el autogol de Edmil. Sí. Esta autopromoción descarada es el trailer de mi nuevo show que tengo 5 años haciéndola y apenas en el 2010 va a salir al aire. Quiero que, por favor, vean con atención este trailer. No van a poder creer lo que van a ver a continuación. Damas y caballeros, con ustedes. Este es el trailer oficial de Edvil TV. Barcelona. De la intento, la camineta y... De la camineta. De la camineta. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Apsin es una bebida que es 80% alcohol, nunca la había probado y eso en España le dicen los chupitos. Y 20% whisky. Sí, una promoción de un programa de que en otro canal, en otra página, yo le dije a Pastor la semana que viene. Que vuelva Pastor. Oye, Pastor dijo algo de su actuación. Que es tu último programa, que muchas gracias por venir. Mira, Pastor dijo algo de su actuación en La Mala Conexión. No lo ves. No, no. Está como tú. Bueno, tú gracias a nosotros que has conseguido un poco más de internet. Pero maravilloso el... Bueno, por cierto, ya voy por el 5 de La Mala Conexión. Es un maravilloso de mí. Bueno... Qué buen programa, qué buen programa. Hemos tenido un gran programa. Sí, y con aire acondicionado. Oye, sí. Por fin. Para mí, levanto los brazos. Voy. ¡Vira, síganlo! Muy chiquitica, muy chiquitica. Son en el pizza de restaurant de carne. Mira, tengo mi camisa de Improvisto. Estamos en la temporada 10. Maravilloso Improvisto. Vayan a ver Improvisto. Síganlo ahí en Twitter, arroba Improvisto. Estamos regalando entradas a cada rato. Sí, Improvisto siempre regala entradas a través del Twitter. Es muy fino. Siempre hacen una pregunta primero y las dos primeras personas que es que nosotros descubrimos que... Pero nos hemos dado cuenta que hemos hecho trampa. Pero no hay más nada que hacer. Aquí está Bobby Comedia en La Mala Conexión. ¡Bien! Bueno, hoy estoy muy contento. Traje algo nuevo. Oye. Es una sección nueva que se llama Bobby El Trovador. Les compuse una canción. ¿Cómo se llama? Bobby El Trovador. ¿Y tú haces así porque hicimos una presentación? No, espero que pongan algo... Ponan algo en La Mala Conexión. Porque el otro día, en producción, aquí va a salir el logo y nos quedamos todos. ¿Y qué? Como que el editor no ve el programa. El editor, aquí no va nada, aquí no va nada. Seguimos. Exacto. Así como cuando Betil se quedó la mano así para que tú le tocaras. O como cuando Betil te quitó el vaso y tú dijiste que... Todo eso lo verán en el gran resumen muy pronto. Mira, les tengo una canción. Vendame la guitarra. Me aprendí una canción. ¿Tienes una guitarra? Así es. Es que todas tenemos de todos. Eso. Me eché tres notas, las pegué una detrás de otra y les compuse una canción a mis compañeros de La Mala Conexión. Espero que les guste. Se llama Lo Tiene Así. Epa. Y necesito, por favor, que todo el estudio me ayude con el coro. El coro dice... Los del piso de arriba también. Lo tiene así. ¿Ok? El coro dice así. Ese es el coro. Lo tiene así. Y los del chat que también canten y digan... Lo tiene así. ¿Ok? 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 Una vez vimos a Edwin salir de darse un baño cuando se quitó el diminuto paño. No parecía tener tamaño. Ni de caballeros ir al baño. Lo que tenía era un chistri. Lo tiene así. 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 Lo tiene como un maní. Un maní. Una vez vimos al Alex Goncalves saliéndose de un río. ¡Usa Espido! Tremendo lío. Es muy pequeño. No como el mío. Y él gritaba... ¡Es que tengo frío! Lo tiene así. 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 Un maní. Lo tiene así. Una vez vieron al Gran Bobby salir de darme un baño. Cuando me quité el gigantesco paño. ¡Santo cielo! ¡Es un caballo! Lo tiene así. Lo tiene grande, grandote. Sí. Lo tiene así. Lo tiene como un rinoceronte. Lo tiene así. Todos los médicos concluían una extraña enfermedad que lo poseía. Que era lo que ese pobre niño tenía. Es una enfermedad que da en el Istmo. Ese pobre niño tiene elefantismo. Lo tiene así, lo tiene así, lo tiene así. ¡Grande! Lo tiene así, lo tiene así, lo tiene así, lo tiene así. Lo tiene así, lo tiene grande, grande. Lo tiene así, lo tiene así. Lo tiene así, lo tiene así. Vente conmigo, dime. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. ¡Venga! Gracias. Y así como de esos tipos sos probador. ¡Excelente! Gracias por arruinar la percusión de la canción. Es que agarré, fue el que estaba más coquetado de todo. Espero que hayan disfrutado de lo tiene así. ¡Ahora por aquí! ¡Otra vez! ¡Lo tiene así! Muchas gracias muchachos, espero que lo hayan disfrutado. Fue para ustedes, que he hecho de corazón como mi hermano Florentino. No, así no estábamos, ¿no? Bueno, así. Gracias, gracias de corazón como mi hermano Servando. Siempre hemos querido estar con ustedes. De verdad estoy muy contento. Y como lo diría también Roque Valero. Siempre que dices lo tiene así. Lo tiene grande, lo tiene más chiquito. Yo lo tengo medianito. Pero soy un hombre bien bonito. Oye, no queremos terminar el programa de hoy. Lo hacemos maravilloso, de verdad. Muchas gracias por haber venido. Será hasta la próxima semana. Tenemos sorpresas para el 10. SincableTV.com y arroba Sincable para que nos sigan. Y bueno, ya lo saben, agréguenos en el Skype como la mala conexión. Será hasta la semana que viene. Y nos vamos. ¿Sí? Mira. Ok, es que no miento. ¡No! Venga, venga, venga. Somos los chicos de la mala conexión. Hoy yo voy a presentarlo, sí señor. Yo soy el Bobby, el Bobby Comedia. Siempre me pongo los zapatos con media. El de allá es el Ale con calve. El que siempre se peina estos alambres. Este señorito se llama Edvin. Trae cosas finas de su casa. Su mamá se molesta porque siempre la saca. Oh, oh, la mala conexión. 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 Oh, 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 la mala conexión. ¡Ahhh! ¡Tutup! Nada tiene así.